Los centros comerciales han avasallado completamente, porque ellos son internacionales, los mercados públicos están solos, inertes. Ese trato que tiene el locatario con el consumidor es muy diferente. Es una gama extensa que viene la gente a comprar aquí, realmente a muy bajo precio y con una canasta básica, que tiene lo que quiere otra la gente, otra la gente quiere dinero en la bolsa, y Jamaica se le puede ofrecer aún más todavía. Sí sería bueno que las autoridades voltearan a los mercados públicos, porque necesitamos de ello, porque son miles de gente que viven de esto, y creo que hemos sido un ejemplo de vida, un ejemplo de trabajo para mucha gente, para muchos mercados, y seguiremos dando esa lucha en este mercado de Jamaica. Su unidad nos va a hacer bien diferentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!